del Centro de Entrenamiento BBV Albarreal. Damos la bienvenida a Ailín Avilés, jugadora de Rayadas. Bienvenidos a esta videoconferencia de prensa del Centro de Entrenamiento BBV Albarreal. Damos la bienvenida a Ailín, jugadora de Rayadas. Muchas gracias, Emerson. ¿Cómo estás, Ailín? Alejandro Aguirre, televisión Azteca Noreste. Ailín, el cierre de temporada viene ya, fecha 17, nos enfrentan al Santos. ¿Cómo se sienten para encarar este encuentro? Creo que venimos de menos o más, creo que es un torneo donde se reflejó, pero creo que hemos cerrado y venimos cerrando de una buena forma. El equipo ha conectado mucho mejor. Creo que todas las jugadoras venimos en nuestro mejor momento, venimos cerrando fuerte, entonces es un partido bueno para cerrar con confianza con el resultado, porque por ahí tenemos también la oportunidad de, si se dan los resultados, y nosotras poniendo de nuestra parte, poder quedar líderes. Entonces, concentradas y enfocadas para poder nosotras dar el máximo y sacar el resultado. ¿Qué tanto obsesión o qué tanto quieren esa posición de liderato, rebatárselo a Chivas en esta última jornada? Pues, obsesión, creo que se me hace una palabra muy fuerte. No la tenemos sin duda. Si no se llegara a dar el resultado, estamos tranquilas, estamos en una buena posición. Creo que al final es una cosa más o menos, o sea, no es tan importante, pero sería bueno premiarlo de esa forma. Pero estamos enfocadas en el que queremos poder dar los mejores resultados. Creo que al final, también primero y segundo, cualquiera de los dos, es una buena oportunidad para esta lijilla, por el tema de cerrar en casa. Entonces, estamos enfocadas para poder sacarlo, y si no se da, tampoco nos estamos preocupadas. Y también hay la posibilidad de que Burkentroth se corone como líder de goleo individual. ¿Han platicado de ello? Me imagino que ella lo desea. ¿Han platicado de que tal vez le vayan a dar mucha bola, buscándola a ella para que pueda lograr este título? Bueno, pues, lo llegamos a platicar en el último partido, pero también tenemos muy en claro que, por otras experiencias que ella… Primero, es los tres puntos lo que te decía. Creo que primero tenemos que darle prioridad a eso, porque tenemos esta oportunidad de terminar líderes. El logro este de Cristina no solo sería para Cristina, también es un logro del grupo. Entonces, obviamente queremos ayudarla a que consiga ese goleo, pero creo que si pensamos de esa forma de que Cristina, Cristina, creo que se nos termina cerrando esa oportunidad. Entonces, al final Cristina llegó ahorita con estos goles porque el equipo ha ido fluyendo y ha ido funcionando conforme sea lo mejor para el equipo, y así es como han caído todos estos goles de Cristina. Entonces, creo que seguimos por esa misma idea y al final se van a terminar dando los resultados y claro que todas queremos que pueda lograr ese objetivo, porque no solo, como te decía, es para ella, sino para todo el equipo y estaríamos súper felices. ¿Qué es lo que tienen que cuidarse de Santos? Pues es un equipo que nunca baja la guardia, creo que como lo dice su palabra, son guerreras. Creo que queda perfecto. O sea, creo que es un equipo que siempre es muy constante, todo el tiempo está presionando. Entonces, no nos podemos descuidar ni siquiera un segundo, porque ahí nos pueden agarrar. Entonces, tenemos que estar enfocadas tanto en lo defensivo como en lo ofensivo para nosotras hacer nuestro trabajo y poder dar el resultado. José Subicerreta, ¿nos escuchas? Adelante. Sí, aquí nos escucho. Te escuchamos, adelante. Adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Ailín. Buenos días, te habla José Subicerreta de Podium Deportes y por ellas. Ailín, pues ha sido un torneo donde has consolidado, ya no eres la joven promesa, sino ya una realidad en el balompié. Personalmente, ¿cómo te has sentido y qué has sentido esta evolución tuya ahora sí en la cancha? Muchas gracias. Pues, claro que muy contenta. Creo que no solo por estadísticas, sino también a nivel personal y emocional. Creo que ha sido mi mejor torneo desde que llegué al equipo. Entonces, muy contenta por esa parte, pero también me dejó más contenta que esto es un inicio. Estoy agradecida con todas mis compañeras y el cuerpo técnico. Creo que son una parte fundamental. me han dado mucha confianza para poder tener este rendimiento. Y como te lo digo, es el inicio. Entonces, estoy muy emocionada de poder seguir trabajando por la misma línea para seguir mejorando. Gracias. Grace Herrera y Jaime Mar. Adelante, Grace. Hola, buen día. Preguntarte cómo se sienten anímicamente de cara a la liguilla y a esta última jornada que también va a ser importante, sobre todo por los logros que mencionabas, donde Cristina podría obtener el campeonato de goleo y ustedes podrían también quedar en el primer lugar de la tabla. Gracias. Pues estamos contentas. Estamos disfrutando todo este proceso que al final ha sido un torno muy pesado. Todo viene siendo muy seguido. Entonces, creo que venimos trabajando de una buena forma. Todas las jugadoras estamos a la disposición y listas para lo que se necesite de cada una. Entonces, creo que venimos cerrando fuerte. Venimos conectando de una forma muy buena. Se ha visto en los resultados. Entonces, estamos listas ya para cerrar este último partido, poder sacar los tres puntos e iniciar con una gran confianza esa liguilla. Y claro, emocionada porque espero y se dé ese triunfo de Cristina para consagrarse como la campeona de goleo. Jaime, para cerrar. Gracias, Emmer. ¿Qué tal, Aileen? Buenos días, Jaime Mar, para Once Diario. Me gustaría preguntarte, no sé si ya te hicieron esta pregunta, pero me gustaría también tener la posibilidad de escucharte sobre el tema del ranking, de la estadística que tiene Rayadas, colocado como el mejor club en el nivel femenil, en México. ¿Cómo te sientes con esta, pues quizá no un reconocimiento, pero algo que ya ha tenido Rayados y que ahora en Rayadas le toca también tenerlo? Y si me puedes mencionar también de manera rápida el tema de la dupla con Burki, porque a pesar de que Burki va peleando también por el campeonato de goleo, tú eres una jugadora joven y sobre todo que, bueno, al final de cuentas, este torneo, como bien mencionas, es el mejor torneo que has tenido. Es de los mejores torneos que has tenido. ¿Cómo te sientes al respecto? Que hay compañerismo ahí quizás con Burki para tratarla de ayudar, pero también sobresales tú en ese mismo rubro. Sobre lo primero de las estadísticas estas de que estamos en el ranking, justo antes de entrar aquí a la sala estaba viendo mi teléfono y justo lo acabo de ver unos minutos antes y me sorprendes con esto. Y no sé si algún equipo de aquí de la liga había estado en el primero, hasta donde yo cenó, o sea, habíamos estado en segundo, tercero. Entonces, al final, muy orgullosa tanto del club como de las jugadoras, o sea, como nosotras, porque creo que es algo que venimos consiguiendo todos juntos, no solo es de una parte, sino de toda la institución y lo que ha ido generando y apoyando para que estemos ahí. Entonces, muy contenta de que seamos las primeras, creo que lo venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde jugadoras que no están hasta las que acaban de llegar recientemente, creo que es una aportación de todas. Y bueno, a disfrutarlo y ahora a ponerlo en alto, creo que es importante no solo a nosotras como club y jugadoras, sino también para la liga, creo que es un buen paso para que se vaya viendo que la liga está cada vez subiendo de nivel y que estamos ahí siempre presentes. Y sobre lo de Cristina, creo que lo que nos ha ayudado más a conectar y entendernos, creo que ambas somos en el aspecto de fútbol muy intensas, nos gusta ver demasiado fútbol, todo el tiempo estamos hablando de fútbol, estamos viendo noticias, entonces creo que eso nos ha hecho conectar mucho, entender cómo juegan ciertos equipos que vemos, que al final van un poquito relacionados a cómo es nuestro estilo, entonces el entender cómo esos jugadores se conectan nos ha ayudado a nosotras a conectarnos y bueno, se ha reflejado en los resultados y cómo jugamos dentro de la cancha. Gracias Jaime y gracias también a Elina Viles, delantera de Rayada de Monterrey, así como a la familia Rayada y una disculpa por los problemas de audio. Muchas gracias.